Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy tengo el mismo maquillaje y ropa que en el vídeo anterior que fue el tutorial de este maquillaje, con la única diferencia de que me he recogido el pelo porque tengo mucha calor. Así que vais a ver mis maravillosas orejas, que me podría poner unos pendientes, ¿no? Estaría bien. Estoy volviéndome de adolescencia con estos pendientes, hacía siglos que no me los ponía, obviamente porque sea. Están curiosos. Tengo muchos productos terminados con lo de la mudanza y eso, madre mía, de aquí va a salir de todo. Y después de grabar 5 intros y finales, vamos a empezar. Lo primero que saco por aquí es un gel de estos gigantes, es de palmolive, de un litro, el olor es muy neutro. La verdad es que el olor de este gel me gusta bastante en comparación con otros, me gusta mucho, mucho. Y no sé si volveremos a comprarlo porque la verdad es que estos gels los elige Iván, yo elijo los pequeños estos con olores súper buenos. Ahora mismo compramos en el Costco 3 gels, entonces sé que por ahora no vamos a repetir. Pero es posible que en el futuro porque la verdad es que me ha gustado mucho el olor. La textura de la piel me ha gustado, pero a ver, que tampoco una cosa loca es un gel normal. El siguiente producto es una mascarilla, la que he estado utilizando hasta ahora. Es de Kerastase, de la línea Crystal List, en plan para dar brillo, nutrir y tal. Era rosita. El olor me encantaba. Lleva 200ml, pero la verdad es que es algo cara. Me ha gustado mucho, pero no notaba diferencia con otras mascarillas de Kerastase. Lo que sí es verdad es que el pelo lo dejaba súper súper suave y bonito. Repetiré, no sé si con esta, con línea básica, con otra que sea un poco más específica, a lo mejor para color, no lo sé. Kerastase me gusta mucho, entonces es muy posible que vuelva a repetir, pero ahora mismo no porque además tengo otras mascarillas. He terminado el mejor gel del mundo, que lo compré en Gibraltar, que lo compré en Gibraltar, y el olor era increíble. Es de la marca Radox y era el Feel Exotics 250ml. Es una pasada. Junto a este me compré otro, pero no tiene nada que ver el olor. Me gusta muchísimo este y volvería a cogerlo en cuanto pueda, porque en serio, es que me ha alucinado el olor. Por ducharme por la noche, con eso era una delicia. Termino un producto para el pelo y es el 11 beneficios de Revlon de Salon Heats. Y me ha gustado mucho, no sé si voy a repetir con este, con otro de los que son 11 beneficios, 10, no sé qué, no sé cuánto. O voy a probar otro que sea en plan spray para el calor y desenredado, pero que no sea de este tipo de formatos. ¿Lo recomiendo? Sí. Voy a repetir, no lo sé, yo creo que no, pero porque quiero probar otros porque hay mucho en el mercado. Pero si tienes ahí la curiosidad, a mí me ha gustado un montón. Me deshago de una mascarilla esfoliante de Deli Plus porque tiene mucho tiempo. Si tienes el cuero cabelludo con capa o graso, a mí esta mascarilla me flipa. Lo que pasa es que yo últimamente no la he necesitado. Es genial. Es mentolada y de verdad que de esto que te entra la minta por todas partes, me flipa. Es genial y me gusta muchísimo. Es verdad que es esfoliante, o sea, lo recomiendo para el tipo de cuero cabelludo que he comentado antes. Otro producto para el pelo, he gastado un champú de Batiste. Somos muy limpios últimamente. Me ha encantado esta línea de Marrakech. Si la encuentro la volveré a comprar sí o sí. ¿Qué pasa? Esta tenía un precio más barata que las otras que vi en Primor porque ya la compré en Primor. Si habéis probado mucho champú en seco, por favor, recomiéndame tu favorito porque me gustaría probar más. Solo he probado los de Batiste. Otro producto que termino, que bueno, realmente esto es trampa porque termina el bote, pero estoy utilizando en uno de los botes de MAC porque le puedo poner dispensador y tal. Es el Brush Cleanser de Flor Marrake. Un pechino, no lo compréis. No lo recomiendo nada, nada, nada. Es verdad que es mucho más barato que el de MAC, pero en serio, es que a mí no me limpia, pero para nada igual. Tira un producto que no está terminado del todo y queda un poquito, pero es que ya tiene como dos años o más. Es Auntam para los mosquitos. El dispensador no me gusta mucho porque es líquido, pero no tiene pan, sino que tiene esto y te pones perdido. Yo lo he usado sobre todo en mi casa, cuando no tenía mosquitera y sí que lo noté. O si vas a cualquier camping o a la playa o a un sitio donde sepas que va el mosquito, yo sí lo noto. Lo que pasa es que el olor es bueno. He terminado mi desodorante favorito, de DAF. La gama original es el que tiene el tapón así y yo siempre que lo termino le quito la tapa a esta. Y por debajo tiene todo esto, ¿vale? Que hay producto. Cuando ya no puedes echar por el bote normal, ahí sigue quedando producto. Pero en serio, muchísimo. Que me gusta un montón. Ahora mismo estoy con el rolo normal de toda la vida. A mí es que me gusta más este. Con aquel no tengo nada en contra, pero mi favorito es este que me aguanta un montón. Y eso no lo voy a cambiar por nada. Tengo varias cosas así. Termino un jabón de rostro, ¿vale? Que esto ya es lo que queda. De carbón negro me lo compré en un puesto de estos ambulantes de un pobrecillo. Y supuestamente a base de ingredientes naturales y tal y cual me ha gustado bastante. Me limpiaba muy bien el rostro. Y aunque no te pueda decir cómpralo en tal sitio, lo que te quiero decir es que yo sí que recomiendo los puestos estos típicos de jabones. A ver si tú le ves que es muy de tienda, cómo están empaquetados o lo que sea. Pero a ver, yo veía la pasta grande y cómo lo iba partiendo. Entonces como que a mí me dio confianza y me ha gustado muchísimo. Y el otro producto que tengo aquí en un papelito, porque también es pastilla, es que he terminado por fin, después de un montón de años, el shampoo de Lush para pelo graso. Que ahora mismo no sé decir cuál es, pero bueno, esta es la pinta que tenía en plan azul con hierbas verdecitas. Y ya es que se ha deshecho, o sea, se hizo como gelatinoso y no lo podía coger bien, entonces ya adiós. Lo he tenido durante muchos años, me ha gustado mucho. Ahora mismo estoy utilizando el de Anticaída, que no me gusta tanto. Me gusta más ese porque no confío mucho en ese objetivo de que no se te caiga el pelo con shampoo. Me lo compré en su momento y lo voy a utilizar hasta gastarlo, pero si repito con uno va a ser con ese. Que sí, es posible que repita, porque lo metes en una cajita y te lo lleva a cualquier sitio y no ocupa prácticamente nada. Vale, he terminado un gel after sun de aloe de Solker, me ha gustado bastante. Es verdad que era un poco como pegajoso por eso del aloe y no es la loción que más me gusta, pero bueno, el efecto es que nutra un poco mejor que una crema normal, por eso es un after sun, ¿no? Así que sí, lo recomiendo, no me ha ido mal. He terminado una crema de manos de Eucerin PH5, me la regaló mi amiga Eva del trabajo, me la compró ayer en el trabajo y la ha gastado en el trabajo. ¿Qué pasa? Que aquí yo sigo notando algo, entonces es posible que la corte y la meta en un botecito. Pero bueno, así os la enseñaba ya, me ha gustado muchísimo el olor. ¿Hidrataba las manos? Pues sí, también no está nada más. Nosotros, yo trabajo con ordenador todo el día, entonces la verdad es que tiro bastante de cremas a lo largo de la jornada. Vale, tiro sin terminar una espuma de rizos perfectos. Esta es de fijación flexible y no la utilizo porque yo el pelo lo tengo más liso que rizado y no me suelo echar nunca espuma. No me gusta el efecto que se me queda en el pelo porque es como sucio y no me entusiasma. He terminado una mascarilla de Misa de Mango que olía muy bien, es esta, ¿vale? Y me ha gustado bastante, la volveré a repetir, muy posiblemente. En serio, me ha gustado un montón, es de estas de un papelito, te lo colocas, esperas durante unos 15-20 minutos y después te lo retiras. Muy guay, me ha gustado mucho. He terminado una loción corporal que me encanta, es mi favorita de tulipán negro, la de fresa y nata. He olido, creo que todas las demás que tienen, una morada, una roja y creo que hay otra más. En plan de chuches y tal, pero como esta, ninguna. O sea, no, me lo siento pero a mí no me conquista ninguna más. Me encanta este olor, es que me encanta tanto en el gel como en la loción, flip. Vale, he terminado los discos cuadrados, discos cuadrados, los algodones cuadrados de Carrefour, los Duo, los Maxi que son enormes para el rostro, me encantan. Volveré a repetir una y otra vez porque son mis favoritos, me flipo. Y también he terminado las toallitas de maquillantes de Bifase que vienen 40, el tamaño está genial, el precio era 1.50 que también está fantástico, las compraba en Primor. Pero la última vez que fui no estaba y estaba un paquitito más chiquitito, blanco, de Bifase también. Así que noto algo de diferencia, no son las mismas. Y espero que vuelvan a traer esta porque esta me gustaba más porque además la cantidad y precio está bien. Uh, veo ya mucho maquillaje. Me deshago de una crema de factor de protección solar, protección 90, vale, de Liocare. No está terminada de todo pero ya tiene varios años, entonces ya me hice con la mía, ya me la compré. Cuando yo me la compré esta regalaban una crema de rostro de regalo que me costó 17 euros. Esta vez me ha costado 24 y traía unas ampollas, o sea que no me ha gustado tanto porque la verdad es que prefería bastante más la crema que me gustó. Pero bueno, es lo que había, me recorrí varias farmacias y no vi otro pack que no fuese ese. La crema esta me gusta un montón, me parece súper amena en el rostro, no me pesa, no se me pone súper grasiento y me flipa. Ahora sí, cómo no, he terminado un bote de pasta de dientes sensodines, cómo no. Cada producto terminado sale uno. Esta es la marca que a mí me mantiene los dientes sin sensibilidad... décadas. No lo ha cambiado. Es verdad que he probado la de Vitis y me gustó. Es posible que vuelva a Vitis, sí, pero 100% recomiendo sin lugar a dudas esa. Y ya he terminado, aunque me queda una cosita así en un botecito porque lo exprimí al máximo, lo abrí. Pero bueno, el bote ya está aquí así que voy a comentarlo para no dejarlo más. La prebase matificante de Bella Epolergénica. Tenía bastante tiempo pero vamos, la he terminado hasta el final. Me encanta, es verdad que no me matifica tanto tanto. Pero me gusta mucho cómo deja el rostro, cómo lo prepara de cara al maquillaje. Es verdad que no afina poros ni nada, pero a mí me ha gustado. Repetiría, sí, como una prebase para todo el rostro. Vale, tiro sin terminar un aceite para el pelo que se estropeó el pan. Este tiene bastante tiempo, recuerdo que lo enseñé en el canal. Es de Mama Zebra. Me llegó con una caja, no sé, no estoy segura, pero no me gustó a la vista esta, no lo he utilizado. Tampoco es que sea yo de muchos aceites para el pelo. Y me deshago de una colonia, o de tu ales, del conejito Playboy. Me la regaló mi prima por unos reyes y el olor lo intento utilizar, pero no me termina de convencer. Yo tengo dos colonias, bueno, dos perfumes y de eso no salgo. Y por la noche, colonia en el uco. O sea, que no la utilizo y tiene ya unos cuantos años creo. Me deshago de ella porque con la mudanza hay muchas cosas y hay que deshacerse. Me coge ya a mar abierta. Me deshago de un bote de bicarbonato sódico porque no lo utilizo para nada. Yo lo utilizaba para foliar el rostro, pero una de las veces que salí de la ducha después de foliarme, la cara la tenía completamente roja y fue por este producto porque lo testé, como que probé varias cosas y era esto. Así que quitando eso no lo utilizo para nada. Como enseñé en el vídeo de proyecto regalo, que lo tengo en las tarjetas, me estuve deshaciendo de bastante maquillaje con la mudanza, regalándolo y tal, pero este sí que me deshago de él, de Lina Bocardi, porque no pinta, ¿vale? Es un lápiz de labios y ya no pinta. Otro de Margaret Astor, un tono rojo de labios también. Se me ha ya secado, era de mi madre, o sea que... Me deshago de esta crema de manos y uñas de C-Dip, de París. Esta nos la dieron en una de las bolsas de Beauty Fever. No me gusta absolutamente nada el olor ni la textura, como demasiado pastosa, así que fuera. No la recomiendo, obviamente, no me gusta. Me deshago de una de las mascarillas de Tony Moly, esta que es I'm Real, para purificar. Y me costó unos 50 en Primor y me gustó también mucho, también de las de papelito. Mientras que no sean súper hidratantes, me suelen gustar estas mascarillas, porque yo al tener la piel grasilla, mixta, no me entusiasma ese exceso de hidratación. Pero del resto, sí. Vamos, porque no tengo problemas de hidratación, porque me mantengo la piel hidratada. Si tuviese un problema, aunque la tuviese mixta, utilizaría una mascarilla. Pero yo creo que se me entiende. Por aquí salen otras dos pastillas de jabón. En este caso era una de... no me acuerdo ya, de chocolate. No me acuerdo muy bien. La compré en un bar de Mairena del Aljarafe, donde los propietarios del bar también son apicultores y también trabajan con productos así, un poco más naturales, ¿no? Entonces pues me compré el jabón, me ha gustado bastante. Ahora estoy usando otro de los que tengo, que creo que era de miel. Y tengo otro más, que está por abrirse. Y me deshago de un jabón de ayer, que es... no me acuerdo exactamente de qué. Me lo regaló mi amiga Stani. Y me ha gustado, lo utiliza muchísimo durante mucho tiempo, pero es que sigue igual de grande. Ya me dolían las manos al querer coger jabón, porque es irregular. Y me ha gustado mucho, mucho para el rostro. En serio, lo que pasa es que he vuelto a mi producto favorito, que también es de ayer, para lavarme el rostro. Y lo dejé de lado y la verdad es que ha apultado bastante. Entonces me voy a deshacer de él porque tiene bastante tiempo. Yo no creo que se ponga malo, pero es que al final tiro de otros productos que me gustan aún más. Aunque este me ha gustado mucho, lo recomiendo mucho, pero no sé decir exactamente cuál era. Me deshago de un tratamiento endurecedor de Deli Plus. ¿Reconocéis este packaging? Porque es que es muy antiguo, muy antiguo. Y tiene muy mala pinta, así que fuera. Vale, me deshago de un desodorante, ¿vale? De Sanes, que no está terminado, pero no me gusta. Me quedo con el otro que enseñé antes, porque es que este, en serio, no me gusta, no me protegía. Olía a sudor después de equis tiempo, así que adiós. Me deshago de un protector fluido de rostro de Deli Plus de Solcare, que es protección 50, aunque es para el rostro, una textura ligera y tal y cual, no me gustó. No me gustó la sensación en la piel. Yo creo que esto tampoco lo venden yan, así que, bueno, ante la duda no lo recomiendo, no me ha gustado. Y no creo que pruebe un protector facial de Deli Plus o derivados. Terminé, bueno, usé, porque es de un solo uso, la mascarilla Visage Lotus de Sephora. Me gustó bastante, bastante mucho. La verdad es que el olor me gustó, aunque le tenía un poco de cosilla. También es de máscara, así que sin problema, lo mismo que todas. He terminado, bueno, no lo he terminado, mentira. Un esfoliante que me da muchísima pena es el Audrey de Vara Cosmetty. Huele todavía que da gusto, se puede comer, pero es que esto tiene que oducida. Y ya lleva mucho tiempo y es bastante natural. Entonces no me fío nada. Me lo regaló Andrea porque a ella no le gustaba. A mí el esfoliante me ha encantado y el sabor más. Si revitiese con uno de Vara Cosmetty sería con el de Banana, pero muy guay. Me deshago de un delineador de flor mal, en tono rojo, porque también no pinta. Era de la línea que ya no existe. Waterproof. No he probado ninguno de los nuevos negros, así que no puedo decir, pero esta me encantaba. Fui a hacerme con más tonos y ya estaba la línea negra, que ya no me fío... Vamos, no me fiaba porque no los había probado. Así que no sé si me haré con más de esa línea. Con más no, con alguno. Pero esta sí que la recomendaba. Vale, tengo aquí una mini talla de... Que he terminado por completo, de Heliocare, ¿vale? De la crema Factor Protección Solar que he comentado antes. Me deshago de un manipulador, en plan gomina, para que esté todo tirante del pelo. Better Head... No me acuerdo a dónde vino. Podría ser una cajita. A ver, el olor me gustaba, la sensación en el pelo no. No, parecía como sucio. Es que yo no suelo utilizar ningún producto, aunque se vean los pelitos, me da igual, no utilizo ningún producto. Entonces me veo el pelo raro cuando le pongo algo. Y no me entusiasmo. También un lápiz que es de Ives Saint. No sé, una marca así rara, en un tono marrón. No pintaba y no me entusiasmaba. Es que no lo usé mucho. También fue de los que me dio mi madre. Y bueno, esto es todo. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale un like al vídeo, coméntame lo que te apetece, comparte el vídeo para que lo vea más gente y me ayude bastante. Y suscríbete si no lo has hecho para ver más vídeos de estos, de maquillaje, de compras, de probando, primeras impresiones, etc. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Gracias!